Tu cariño es una promesa que me atraviesa Que navega de costa a costa en mi cabeza Ya no ves, pienso tanto en ti Porque no tengo miedo por mí Un minuto de amor para el mundo, ese pacto es así Es mi corazón atleta de la paciencia Condenado a la esperanza de ese sabor Pero al fin cuando llega la noche Va mi alma tu cuerpo a buscar Renta frente a vivir día a día llenarte de mí Yo sin ti, yo sin ti Un mar de penas que cubre el corazón Relataré la tentación esta vez Por verte viviré, viviré, viviré Por retenerte un instante en nada Sé que ya no entiendo un segundo sin tu voz Me llevo en mi camino Tu cariño es una promesa que me atraviesa Que navega de costa a costa en mi cabeza Pero al fin cuando llega la noche Va mi alma tu cuerpo a buscar Frente a la esperanza en mi cabeza Frente a frente a vivir día a día llenarte de mí Yo sin ti, yo sin ti Yo sin ti, yo sin ti Un mar de penas que cubre el corazón Relataré la tentación esta vez Volverte viviré, viviré, viviré Por retenerte un instante en nada más Que ya no entiendo un segundo sin tu voz Me llevo en mí Me llevo en mi corazón Yo sin ti, yo sin ti Un mar de penas que cubre el corazón Relataré la tentación esta vez Volverte viviré, viviré Viviré, viviré Por retenerte un instante en nada más Que ya no entiendo un segundo sin tu voz Te llevo en mi camino Tu cariño es una promesa Tu cariño 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 es una promesa Tu cariño es una promesa Tu cariño es una promesa